Este año 2017, por primera vez, la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur motivó a los ganaderos a participar en el programa de beneficio ambiental otorgado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Unos 30 ganaderos recibirán el reconocimiento por sus inversiones y mejoras en sus procesos productivos para disminuir el impacto ambiental en sus actividades. Este programa lo que busca es brindar de un 20 a un 30% en dinero a las organizaciones de pequeños productores que realicen inversiones que tengan un efecto positivo. Eso es un proyecto que tenemos un año de trabajarlo porque la idea es que todos aquellos productores que hicieron mejoras en su finca puedan ser retribuidos económicamente a través de unas donaciones del MAC. Como usted sabe, de todo tiene un proceso, estamos en espera nada más que el MAC no gire los recursos para poder otorgar. Entonces, aquel señor que hizo sus cercas eléctricas, que ayudó a que las aguas no fueran contaminadas, que mejoró su rendimiento en la finca a través de ciertas actividades, de acuerdo a eso se le retribuye entre un 20 y un 30% de la inversión que hizo. Se entregarían casi 40 millones de colones y la idea es que se otorguen antes de que finalice el año. Es un proyecto que se llama reconocimiento de beneficio ambiental, a nivel nacional se da. La idea es que se puedan girar, son casi 39 millones de colones, lo que se va a girar para distribuir entre nuestros productores. ¿A partir de cuándo? Se supone que tiene que ser este año. Si todo sale bien, sería para este periodo, o sea, antes del 30 de diciembre. O sea, ya prácticamente estamos en espera de que salga. Para participar, los productores tuvieron que inscribirse. Posteriormente se le hizo visitas para corroborar el trabajo en las fincas. Y una lista un poco grande ha ido disminuyendo, quedan como unos 30 y algo de productores, 32, porque algunos no pudieron hacer sus mejoras, entonces a la hora de inspección tuvimos que eliminarlos de la lista, pero quedan como unos 32, 36 productores. Sí, no todos pudieron participar porque tuvimos un tiempo límite, no todo mundo estuvo entusiasmado en hacer mejoras de su finca, fueron poquitos, pero la idea es que esto se puede replicar todos los años. Eso es un proyecto que todos los años hay dinero disponible, entonces podemos incentivarnos y nos dan la plata al otro año de retomar y poder presentar otro proyecto. La proyección de la Cámara es continuar en el 2018 con este programa. Con las mismas características y con nuevos productores son los mismos. ¿Es la primera vez? Es la primera vez y creo que en la región seríamos los segundos en la región presentar un proyecto así. Cabe indicar que esta agrupación también está trabajando para que en el 2018 tengan la carbono neutralidad y sea la primera en el país en recibir ese reconocimiento. conocimiento.